Hay muchos que no saben, pero yo de niño vivía cerca de un cerro, o más bien dicho cerca de muchos cerros. Lo único que llegaba a mi casa era un minibus que solamente había hasta las 6 de la tarde. De su parada yo caminaba entre 20 y 30 minutos hasta llegar a mi casa. Mi juego preferido de niño era subir cerros, escalar montañas, bajar barrancos, y aprendí a ser feliz con poco. Me acuerdo que con mi abuelito subíamos cerros y nos comíamos una sardina en lata. Y eso era todo. Y es algo que muchas veces mi familia no puede entender, y no los juzgo, no es mala la ambición humana de querer mejorar la vida. Pero con el tiempo yo me di cuenta que sí soy feliz con poco. Disfruto de las experiencias, los momentos, disfruto de la naturaleza, escucharla, sufrir en las subidas para contemplar los paisajes. Y de hecho muchos de mis amigos piensan que mi manera de ser es ostentosa y de un ejecutivo, que mis viajes son extravagantes. Pero cuando me preguntan cuánto gasto en los viajes, yo les digo que entre 5 o 30 bolivianos, depende mucho de dónde voy. Y es algo que la mayoría no entiende, y es porque su sistema de creencias está en que tener dinero y consumir más te hace más feliz. Y en mi caso mi sistema de creencias está en simplemente vivir y disfrutar. Con lo poco que tengo, soy feliz. Y con lo poco que tengo, puedo vivir experiencias inolvidables. Soy feliz con poco. ¡Gracias! ¡Gracias!